Hemos venido estudiando la serie que hemos titulado, ¿Cómo enfrentar las dificultades de la vida? Y hoy he titulado el mensaje que vamos a estudiar, Enfrentando las dificultades con sabiduría. Muy bien, y pues entonces en pie vamos a leer Santiago 1.5 y me pueden acompañar aquí, está en la pantalla. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿Que se la pida a quién? A Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, ¿Y le será qué? Dada, que el Señor bendiga su santa palabra, podemos tomar asiento en esta hora. Hoy quiero iniciar con una pregunta, si Dios te dijera, pídeme lo que quieras, ¿Tú qué le pedirías? Si Dios te dijera hoy, pídeme lo que sea, si quieres gloria, te daré gloria, si quieres dinero, te daré dineros, si quieres riquezas, te daré. ¿Qué le pedirías al Señor? Pedirías, bueno aquí en esta iglesia a nadie, necesita pedir belleza porque todos están hermosísimos. Pero bueno, esto fue precisamente la pregunta que Salomón recibió de parte de Dios. El Señor le dijo, pídeme lo que quieras, ¿Qué deseas? Y Salomón no le pidió a Dios riquezas, no le pidió a Dios gloria. Y ahí en el primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, se narra que el Señor, después de hacerle esa pregunta, ¿Qué quieres que te dé, Salomón? Salomón pidió sabiduría en lugar de gloria y riquezas. Él le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo Israel. Y luego, allí el primer libro de Reyes nos da un ejemplo de lo que la sabiduría divina significa. Resulta que dos prostitutas se presentaron delante del rey Salomón para que les solucionara una encrucijada. Resulta que estas dos mujeres vivían en la misma casa y quedaron embarazadas al mismo tiempo. La primera mujer tuvo su bebé. A los tres días, la segunda mujer tuvo su bebé. Resulta que la segunda mujer, accidentalmente, mientras estaba durmiendo, asfixió a su bebé y el bebé murió. Así que ella, al darse cuenta en medio de la noche que había asfixiado a su bebé sin querer, dijo, ya sé lo que haré. Iré a donde la otra mujer le cambiará el bebé. Así que puso el cadáver de su bebé muerto y le quitó el bebé a la otra mujer. Cuando la primera mujer se despierta para amamantar a su bebé, se da cuenta que está muerto, pero también se da cuenta que el bebé muerto no es su bebé. Así que se para y le dice, dame mi bebé. Y la otra mujer dice, no, el bebé que está vivo es mío, el muerto es el tuyo. Así que las dos se presentan delante de Salomón. ¿Cómo solucionar este dilema en una época donde no habían exámenes de ADN? ¿Cómo solucionar este dilema de estas dos mujeres que las dos declaraban ser la madre del bebé vivo, de la misma raza y como entre judíos igualitos todos, muy similares, no había manera de distinguir al bebé por las características físicas? Así que el rey Salomón ya con toda su sabiduría pidió una espaya y dijo, corten el bebé en la mitad. Den en la mitad a una mujer y la otra a la otra. Ustedes dirán, ¿pero qué tipo de sabiduría es esa? Bueno, resulta que la primera mujer, la que en realidad era la madre del bebé, dijo, no, no le hagan daño. Entréguenle el bebé a la otra mujer. Y la otra mujer dijo, no, no será ni para ti ni para mí. Y el rey Salomón dijo, denle el bebé a la primera mujer. Ella es la madre. Permítanme traer esta historia a nuestra enseñanza de hoy porque este es un ejemplo de lo que significa la sabiduría y de dónde proviene. Todos se maravillaron de la sabiduría del rey. La pregunta es, ¿cómo puedo yo obtener sabiduría? La pregunta es, ¿cómo sé si soy sabio en este momento de mi vida o no? ¿O qué es en realidad sabiduría? Bueno, esas son las preguntas que vamos a responder en el mensaje de hoy a la luz de la epístola de Santiago. La idea principal que quiero compartir con ustedes hoy es la verdadera sabiduría solo proviene de Dios. Todos ustedes deben tener sus notas para que tomen apuntes y quiero compartir hoy con ustedes tres verdades. Si necesitan un bolígrafo, pueden levantar su mano y se los vamos a hacer llegar. Muy bien. Voy a compartir con ustedes tres verdades que nos ayudarán a enfrentar las dificultades de la vida. ¿Hay alguien aquí que nunca haya tenido dificultades? Levante la mano. ¿Ok? Nunca. Que nunca haya tenido dificultades. Todos hemos tenido dificultades. Así que necesitamos las herramientas para enfrentarlas. Y vamos a ver entonces la herramienta de la sabiduría. Primer punto para que tomen apunte allí. Necesito sabiduría. Es la palabra. Sabiduría para enfrentar las dificultades. Necesito sabiduría para enfrentar las dificultades. Recordemos que la semana pasada y por cierto, si no escucharon el mensaje la semana pasada, pueden ir a nuestra página web miiglesia, así pegado sin espacios, miiglesia.es de español, miiglesia.es y ahí están los mensajes. Y la semana pasada hablamos de cómo las pruebas son una herramienta de Dios para purificar y perfeccionar nuestra fe. Las pruebas nos muestran en quién hemos puesto nuestra fe. Nos muestran qué tipo de fe es y concluimos en el mensaje pasado que nuestra fe debe estar en Jesús para que las pruebas produzcan fruto o si no, simplemente nos van a destruir. Y obviamente cuando hay fruto, eso es motivo de gozo. Ahora Santiago, en el versículo 5 del capítulo 1, nos habla de otro elemento importante y absolutamente necesario a la hora de enfrentar las pruebas. Dice Santiago 1.5 Y si a alguno de ustedes, si a alguno de ustedes le falta sabiduría. Uno de los problemas más comunes cuando enfrentamos dificultades es que no sabemos qué hacer. ¿No es así? No sabemos qué hacer. Por eso necesitamos sabiduría. Algo interesante es que esta es una frase condicional. Empieza con el sí condicional. Si alguno. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y cuando uno mira la construcción de esta frase condicional esta implica una realidad. O sea, no es que hay la posibilidad que a la gente no le falte sabiduría. No. Básicamente lo que está diciendo aquí Santiago con esta construcción es que como a algunos les hace falta sabiduría entonces eso es lo que está diciendo. No es que a nadie le hace falta sino que es un hecho de que nos falta sabiduría. Pero para entender si nos hace falta algo o no necesitamos saber qué es en realidad. Vamos a definirla. Pero es importante entender el concepto de la sabiduría desde un punto de vista bíblico. Porque ¿qué es exactamente lo que está hablando Santiago? Se nos está instruyendo a que seamos más inteligentes. Se nos está instruyendo a que de repente seamos más entendidos que estudiemos más que vayamos a la universidad que tengamos una licenciatura una maestría un doctorado que memoricemos más cosas de qué habla Santiago cuando dice que si alguno nos falta sabiduría. Bueno, vamos a contrastar rápidamente lo que significaba la sabiduría para los filósofos griegos y lo que significaba la sabiduría para los hebreos. Resulta que los filósofos jónicos de donde viene todo el movimiento filosófico moderno principalmente en la colonia de Mileto algunos filósofos que ustedes seguramente han escuchado por ejemplo tales, tales tales de Mileto está Anaximenes, Anaximandro, está Heráclito de Éfeso. Estos hombres desarrollaron un sistema filosófico naturalista que intentaba desarrollar sabiduría únicamente a partir a partir del razonamiento. Rechazaban cualquier explicación no naturalista del origen de la vida. Ellos rechazaban cualquier explicación milagrosa o que no estuviese ligada 100% a la razón. En este tipo de sistema el origen no era Dios sino la razón y el enfoque griego de la sabiduría era basado en obtener respuestas razonables y era un ejercicio mental e intelectual que poco a poco se convirtió en el centro principal de la cultura griega. Por eso en el primer siglo en todo el mundo del Mediterráneo donde estaba el Imperio Romano que estaba obviamente influenciado grandemente por la cultura griega lo que hacía la gente en lugar de ir a cine o cualquier otra cosa que hacemos hoy era ir a las plazas públicas a escuchar a los filósofos. Ese era el concepto de los griegos. La filosofía solamente se debió hacer en la razón. Ahora por el otro lado la sabiduría hebrea tenía un enfoque diferente y ellos basaban el significado de la vida en Dios. No eliminaron la razón no eliminaron el intelecto pero para los hebreos la mente y sus habilidades tienen su origen en Dios ya que el mismo Dios da origen al universo. Por esta razón la sabiduría desde un punto de vista hebreo tiene un alto componente moral para los griegos la moralidad es subjetiva depende de lo que a ti se te ocurra que es bien o mal pero para los hebreos había un alto componente moral basado en la verdad absoluta que Dios había descrito en su palabra o sea la sabiduría es más que un ejercicio intelectual era una constante búsqueda del significado de la vida basado en Dios y en la aplicación de principios divinos en la vida dial ahora ustedes dirán pero de dónde viene ese enfoque de los hebreos bueno de la misma biblia miren lo que dice Proverbios 9 10 dice el principio de la sabiduría en la esencia el fundamento la columna que lo sostiene es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia ahora una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio hay gente inteligente que no son sabios la inteligencia es la capacidad de acumular y procesar datos una persona inteligente puede procesar datos puede procesarlos recordarlos memorizarlos pero una persona sabia es diferente una persona sabia vive a la luz del temor de Dios ¿qué significa vivir a la luz del temor de Dios significa que tú vas a vivir de una manera tal que tienes en cuenta que Dios existe que tienes en cuenta que le vas a dar cuenta a Dios de tu vida de tus actos de tus palabras y que cada decisión que tomas está hecha a la luz de que darás cuenta por toda tu vida eso es vivir con temor de Dios y esa es la sabiduría verdadera por esta razón la Biblia describe a una persona sabia en términos no intelectuales como lo hacían los griegos sino morales una persona sabia no es la que puede memorizar muchas cosas una persona sabia es la que vive su vida con temor de Dios con reverencia a Dios como quien le va a dar cuentas como quien se va a presentar delante de Dios un día y va a tener que rendir cuentas por todas las cosas entonces por eso la Biblia habla de una persona sabia en términos morales habla de paciencia habla de diligencia habla de autocontrol habla de modestia habla de fidelidad y virtudes similares así que de una manera sucinta y concreta una persona sabia según la Biblia es una persona que teme al Señor y lo hace evidente en sus decisiones miren lo que dice Proverbios 1.7 que es el contrario dice los necios hay personas sabias y hay personas necias los necios desprecian la sabiduría el necio dice a mí no me interesa lo que dice la Biblia a mí no me interesa eso que supuestamente Dios dice lo desprecian desprecian la instrucción no tienen en cuenta a Dios no quieren que se les diga cómo hacer las cosas y sin un referente moral sin un compás moral cómo vas a vivir tu vida si cualquier persona dijera yo para mí es moral está bien tener varias mujeres y para la otra persona dice no para mí no es bueno tener varias solo dos máximo pero resulta que la esposa que está en casa dice no lo mejor es tener una sola y que sea yo sin un referente moral sin un referente al cual podamos nosotros acudir cómo podemos vivir una vida que agrade al Señor y que sea de bendición para nosotros así que la sabiduría es una de las cosas esenciales en medio de enfrentar las dificultades de la vida es una de las cosas esenciales en la madurez en Cristo por eso empezamos la semana pasada hablando de que necesitamos a Cristo para enfrentar las dificultades de la vida si no tienes a Cristo cómo vas a construir sobre qué fundamento vas a construir sobre qué entonces si tienes a Cristo ahora tienes que crecer en entendimiento en cómo quiere Dios que vivas tú la vida en el capítulo 2 del libro de proverbios se nos dice lo que sucede cuando damos oído a la sabiduría cuando le prestamos atención dice proverbios 2 9 entonces discernirás podrás distinguir discernirás justicia y juicio discernirás equidad y todo buen sendero cuando nosotros buscamos sabiduría entonces tendremos la capacidad de diferenciar de discriminar entre lo justo lo injusto entre lo bueno y lo malo entre la equidad y la parcialidad la sabiduría tiene un elemento conceptual y teórico claro que sí qué es lo bueno qué es lo malo y sabremos qué hacer pero adicionalmente la sabiduría tiene un elemento práctico que es aquí descrito como todo buen sendero o sea el camino que resultamos tomando la decisión por la que nos resolvemos actuar que es la que nos lleva al segundo punto pero antes de eso recordemos la idea la verdadera sabiduría sólo proviene de Dios cuando estás en medio de un problema y le preguntas a todos tus amigos vas a tener diferentes respuestas digamos mujer que tú estás peleando con tu esposo y le preguntas a tu amiga de parranda tu amiga te va a decir eso yo tengo un amigo que te voy a presentar mejor no le pongas cuidado a tu marido ese es un consejo y la palabra de Dios nos habla de otra cosa entonces sobre qué vas a actuar a la luz de los problemas y de las dificultades de la vida punto número dos entonces ya hablamos que punto número uno necesito sabiduría para enfrentar las dificultades número dos la sabiduría se hace evidente por el que fruto que produce hay un fruto que produce la sabiduría o la falta de sabiduría ahora Santiago nos da como en el capítulo uno unos abre bocas a ciertos temas y luego los amplía o habla otros aspectos entonces vamos a saltar al capítulo 3 de Santiago versículo 13 donde él describe al inicio del capítulo 3 que muchos estaban haciendo maestros muchos estaban declarando a sí mismos sabios y entendidos muchos estaban parando en las iglesias a decir yo sé de lo que estoy hablando entonces dice Santiago aquí en el versículo 13 del capítulo 3 quien es sabio y entendido entre ustedes hay gente que se la está dando de muy sabiundos hay gente que se la está dando de entendidos hay gente que se está dando de especialista o profesional en la vida y que aplica con gran habilidad su experiencia y pericia en las situaciones prácticas y en las dificultades ok y miren lo que dice que demuestre ¿te crees sabio? demuéstralo que demuestre por su buena conducta conducta sus obras en sabia mansedumbre o sea ustedes quieren ser sabios bueno va a haber un fruto que va a demostrar si en realidad son sabios sus obras sus palabras su conducta sus relaciones con los demás van a demostrar si son sabios o no curiosamente dice aquí que demuestre por su buena conducta el problema es que es bueno volvemos al mismo problema y con una sociedad en donde todo es relativo el relativismo todo el mundo tiene la verdad eso es algo incoherente es ilógico no todo el mundo puede tener la verdad porque si todo el mundo tiene la verdad entonces la verdad no existe debe haber una verdad absoluta debe haber algo debe haber un referente absoluto y entonces dice acá que demuestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre que significa mansedumbre es básicamente poder bajo control esa palabra era usada para describir a un caballo que había sido doblegado y domado con firmeza para someterle al bozal entonces aquellos que se estaban autoproclamando sabios y entendidos en las iglesias era necesario darles una base para autoexaminarse y determinar si en realidad poseían la verdadera sabiduría que desean tener y de la misma aplica para aplica para nosotros hoy la mansedumbre implica entileza humildad cortesía consideración por los demás o sea una manera de vivir dócil sujeta y mansa no mensa mansa a la voluntad de Dios aquí Santiago apunta lo que el antiguo testamento define como sabiduría que es el temor de Dios y obviamente quien determina lo bueno Dios su palabra por eso necesitamos conocerla ahora si yo quiero saber si soy sabio o no debo mirar mi conducta miren lo que dice el versículo 14 pero encontraste encontraste a esa humildad encontraste a esa vida dócil sujeta a la voluntad de Dios pero si tienen celos amargos ambición personal en su corazón no sean arrogantes y mientras así contra la verdad está hablando de fruto pero si tu vida solamente está caracterizada por estas cualidades obviamente los celos esa actitud de envidia y resentimiento hacia los demás cuando nos amarga que a otros les vaya bien y en medio de las dificultades muchas veces nos dejamos llevar por la desesperación por el dolor por la angustia por la preocupación y lo más común es que reaccionemos en nuestras emociones y no sepamos cómo proceder con temor de Dios por eso cuando enfrentamos las dificultades de la vida necesitamos sabiduría que vas a hacer cuando tengas un problema matrimonial vas a escuchar lo que dice el mundo ah sal consíguete otro ah sal consíguete otro te va a ir mejor no no te va a ir mejor estadísticamente las posibilidades de fracaso incrementan en la segunda relación a un 70% un segundo matrimonio a un tercero un 90% porque porque tú en lugar de tratar con tu pecado te lo llevas a la siguiente relación y lo que ya habías trabajado con tu pareja empiezas de cero y lo que parece que va a ser solo un jardín de flores al principio se convierte en un jardín de espinos pronto habla de la ambición personal cuando tomamos decisiones egoístas solo pensando en lo que nos beneficia o nos satisface a nosotros mismos eso no es la ambición personal dice acá arrogancia el orgullo que pone al yo en el centro del universo y toma decisiones solo pensando en satisfacer el ego en exaltar el ego esta conducta atenta contra la verdad de Dios no encaja no corresponde con el estándar de Dios y por eso dice aquí que se miente contra la verdad porque si hay una verdad absoluta lo quieras aceptar o no quien le dijo al ser humano que el homicidio es malo Dios está en nuestra alma está allí escrito por decirlo así en nuestro corazón las cosas básicas sabemos por intuición lo que está mal lo que está bien así que el que diga ser sabio el que crea sabérselas todas la prueba no es un examen de conocimiento no es una evaluación escrita no es de selección múltiple sino que el fruto hará evidente si tiene sabiduría que viene de Dios o no mira lo que dice el versículo 15 esta sabiduría no es la que viene de lo alto sino que es terrenal o sea se mantiene en un plano natural no espiritual y luego dice diabólica o sea proviene de un corazón que no ha sido regenerado proviene de un corazón que no ha sido transformado proviene de un corazón que no tiene a Dios que está guiado más bien por sus deseos pecaminosos y egoístas en lugar de provenir del espíritu de Dios habitando en la persona que ha rendido su corazón a Jesús así que Santiago nos dice que esto es de origen diabólico o sea que esta supuesta sabiduría más bien procede de las mismas fuerzas demoniacas estas actitudes se asemejan más a lo que haría un demonio y no a lo que debe hacer quien ama al Señor versículo 16 porque donde hay celos y ambición personal allí hay confusión y toda cosa mala o sea la confusión es la consecuencia y esta palabra era usada para describir la anarquía y la conmoción política entonces esta palabra cuando habla de confusión es un caos social que empieza en el corazón esto es lo que produce la sabiduría que no proviene de Dios tú puedes seguir viviendo tu vida como te dé la gana y van a ver frutos ahí si como dicen los memes voy a vivir la vida como me den la gana no le diría a nadie pero habrá señales va a haber fruto se va a notar bajo que dirección bajo que fundamento vives tú y luego dice versículo 17 ahora Santiago pasa a describir las características de la verdadera sabiduría la que proviene de Dios y dice pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura limpia incontaminada una que está basada en lo que la palabra de Dios habla de lo que deben ser los valores del ser humano limpia el espíritu en cuerpo en doctrina en práctica luego dice acá después pacífica lo que tú definas a la luz de la palabra como una relación limpia como un amor limpio como una amistad limpia eso es sabiduría de Dios pacífica un sabio verdaderamente ama la paz hará todo lo que esté en su mano para mantener la paz sin sacrificar la pureza luego dice acá amable la verdadera sabiduría se refleja en la amabilidad y dulzura en el trato con los demás en la manifestación de cortesía de respeto por el otro esa es verdadera sabiduría luego nos dice acá condescendiente o sea obediente condescendiente obediente a los parámetros de Dios en lo contrario a la testarudez a la terquedad dice acá llena de misericordia y buenos frutos misericordia el don de mostrar interés y preocupación por los que sufren la verdadera sabiduría no es recorosa e insensible más bien busca perdonar reconciliar esto por supuesto traerá buenos frutos de amor perdón y justicia y dice acá sin vacilación sin vacilación literalmente significa la característica de una persona invariable que mantiene sus compromisos que tiene unas convicciones firmes de una sola cara que no hace distinciones injustas con los demás y sin hipocresía ahora que es genuina sincera no pretende ni aparenta hacer otra cosa diferente a lo que en realidad es y luego dice el versículo 18 y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz la consecuencia de la sabiduría de Dios Santiago la ilustra usando un vocabulario de agricultura y habla del granjero sería como el sabio pacificador el clima es la paz el fruto es la justicia un fruto de justicia solo se produce en un ambiente de paz la verdadera sabiduría producirá en nosotros una cosecha de rectitud y también a los demás a quienes tenemos la oportunidad de impactar con nuestra vida no olvidemos la idea principal la verdadera sabiduría solo proviene de Dios muy bien punto número 3 y último debo pedir la sabiduría a quien a Dios ya sabemos lo que significa la sabiduría verdadera que es que vivir con temor de Dios algunas personas dicen ay no 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 pero como decir que hay que tenerle miedo a Dios a Dios no hay que tenerle miedo no también hay que tenerle miedo él no solamente es amor él es también fuego consumidor tenemos que vivir a la luz de esa realidad de que Dios si es amor pero también es fuego consumidor y Dios disciplina a sus hijos claro que sí versículo 5 de nuevo al capítulo 1 volvemos a leer y si a alguno de ustedes le falta sabiduría y nos falta que se la pida a Dios que se la pida a quien a Dios quien da todos abundantemente y sin reproche y le será dar cuando Santiago dice que si a alguno de nosotros nos falta sabiduría o sea cuando lleguemos en esos momentos de dificultad y no sepamos qué hacer no sepamos cómo obrar de una manera que tenga en cuenta a Dios qué debemos hacer debemos pedirle sabiduría a Dios la forma verbal de esto de pedirle sabiduría a Dios pídanle a Dios está en en el original en presente que sugiere una acción continua repetida y constante o sea nos toca pedir sabiduría constantemente no es algo que se recibe como con un pedido de Amazon que uno lo pide y le llegó y ya no la sabiduría nos toca pedirla constantemente repetidamente la estructura aquí de esta frase es quienes nos obligan nos obliga a la circunstancia a levantar nuestros ojos al cielo podemos ser tercos podemos ser necios podemos ser testarudos podemos decir no no voy a levantar mis ojos al cielo pero llegará el momento donde las dificultades no me dejen otra opción sino levantar mis ojos al cielo y decir señor ayúdame la habilidad para poder discernir la habilidad para poder diferenciar y tomar decisiones proviene de Dios y por eso es imperativo que le pidamos a él sabiduría esto implica oración lo que hoy podemos hacer y empezar a hacer como aplicación a este mensaje porque la idea no es simplemente que ustedes vengan se sienten y escuchen y salgan igual no la idea es que vengan se sienten escuchen y hagan algo diferente hagan algo nuevo implementen algo en sus vidas y lo que quiero sugerirles es que a partir de hoy cada vez que oremos empecemos a orar por sabiduría en la mañana en la noche al mediodía cuando nos acordemos sabiduría para ser padres los que somos padres sabiduría para ser esposos los que somos casados sabiduría para ser solteros los que son solteros sabiduría para ser empleados que reflejen el carácter de Jesús es difícil a veces someterse a jefes malos sabiduría para ser jefe los que tenemos gente a cargo en nuestros trabajos sabiduría para balancear las cargas de la vida los retos de la vida sabiduría para manejar las finanzas pero muchas veces obramos independientemente no pedimos sabiduría a Dios hacemos lo primero que se nos ocurre decimos lo primero que se nos ocurre y después pagamos las consecuencias y nos encima culpamos a Dios muchas veces nos basamos en nuestra propia prudencia en nuestra propia metodología y no obramos conforme a la voluntad de Dios ahora no podemos pedir sabiduría a Dios en oración sin acercarnos a la fuente de sabiduría que es su palabra debemos pedirle sabiduría a Dios claro Señor dame sabiduría y luego acercarme a la fuente de sabiduría por eso es importante venir a la iglesia por eso es importante que aprovechen los cursos que estamos ofreciendo hoy a las 5 empieza uno buenísimo panorama bíblico este miércoles empieza otro sobre cómo interpretar la biblia necesitamos discernimiento nosotros creemos en una fe inteligente no creemos en una fe ciega creemos que el Dios del universo razonable inteligente más que cualquier ser del universo ha reflejado en su palabra esa inteligencia ese raciocinio eso es lo que nos diferencia entre otras cosas de los animales de las bestias la capacidad de pensar la capacidad de analizar sintetizar el conocimiento y ponerlo en práctica así que la sabiduría es algo que solo Dios nos puede dar y no depende de nuestra propia capacidad es un regalo de la gracia de Dios cuando se lo pedimos no importa cuánto nos esforcemos sin la ayuda de Dios no alcanzaremos la sabiduría ahora dice acá que Dios no la dará abundantemente en el original esto apunta a una intención indivisible y dedicada o sea Dios no la dará de una manera tal que Él no tendrá reservas estará dispuesto plenamente a darnos sabiduría y sin reproche Dios no nos reprochará Dios no se burlará de nuestra triste realidad en que no sabemos qué hacer en medio de las dificultades por eso Él está dispuesto con una intención indivisible a darnos la sabiduría ¿qué te está pasando en tu vida hoy? ¿qué dificultad tienes? pídele sabiduría al Señor Él está dispuesto a dártela pero debo pedir 3A con fe debo pedir con fe mire lo que dice Santiago 1.6 pero que pida con fe sin dudar porque si yo le pido a Dios sabiduría pero dudo que su palabra sirva para algo dudo que lo que Él me dice en realidad es lo que es pues qué tontería estoy perdiendo el tiempo estoy dudando que Dios en realidad me la puede dar o que Dios en realidad sí sabe cómo debo proceder y me va a ayudar a atravesar esta dificultad entonces debo pedir con fe y luego punto B debo pedir con integridad 3B con integridad o sea debo pedir confiando en que Dios es la fuente de sabiduría y debo pedir confiando en que Él en realidad provee esa sabiduría con integridad mire lo que dice el final del versículo 6 porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra esa esa inestabilidad de confiar y no confiar de pedir y no creer de buscar la sabiduría de Dios un día y luego la sabiduría del mundo otro día aquí Santiago ilustra esto con una ola que está a merced de los vientos está a merced de las mareas de la misma manera es una persona que no confía en que Dios es el dador de la sabiduría y vive su vida de tumbo en tumbo sin llegar a ninguna parte y sin salir de las mismas circunstancias de la vida a veces estamos en los mismos problemas porque hacemos las mismas tonterías muchas veces nos quedamos atrapados en medio de una dificultad sin poder avanzar porque no confiamos en la sabiduría de Dios y seguimos haciendo las cosas de nuestra manera y cosechamos los mismos resultados por eso estamos en las que estamos versículo 7 no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor no recibirá nada nada del Señor porque si vamos a pedir le vamos con esa confianza de que Dios en realidad es la fuente de sabiduría y lo que él me da me va a servir y lo voy a poner por obra versículo 8 siendo hombre de doble ánimo inestable en todos sus caminos doble ánimo es una palabra bien interesante de doble pensamiento pienso una cosa y pienso otra al mismo tiempo no estoy seguro de una sola cosa pero en qué vas a cimentar tu vida en qué vas a fundamentar tu matrimonio en qué vas a fundamentar a tus hijos yo tuve la bendición junto con mi esposa de tener dos niñas y siempre les dijimos el fundamento debe ser Cristo y su palabra y hoy mi hija mayor está con nosotros con nuestro nietecito y su hogar está construido sobre el evangelio sobre la palabra de Dios ella decidió que lo que papá y mamá le enseñaron de que la sabiduría proviene de Dios y hay que buscarlo y hay que creerle a él y hay que anhelarlo y hay que vivir con integridad eso da frutos de justicia así que esa doble mente aquellos que parecen cristianos externamente o aquellos que dicen yo creo en Dios y cómo está tu vida porque tu vida es el fruto que nos dará finalmente la evaluación precisa de quien eres debemos pedir sabiduría confiando no solo en que Dios la da sino en que lo que Dios da funciona entonces para repasar necesito número uno sabiduría para enfrentar las dificultades número dos la sabiduría se hace evidente por el fruto que produce número tres debo pedir la sabiduría a Dios con fe y con integridad y recordemos la idea principal la verdadera sabiduría solo proviene de Dios vamos a orar la sabiduría que es la sabiduría con la verdadera sabiduría